Luego de poner en marcha trabajos de pavimentación en el ejido La Unión, en una superficie de 4.200 metros cuadrados, con una inversión superior a los 2 millones de pesos, el alcalde Miguel Ángel Riquelme reiteró que antes de finalizar su administración, dotará de ese servicio a todas las comunidades rurales del municipio. Es una meta que nos propusimos desde el inicio de la administración, no es nueva, hemos avanzado el 2014 con 20 comunidades, con 18 comunidades, este año 2015 van alrededor de 20 comunidades y voy a darle una repasada a algunas otras que me quedaron pavimentaciones pendientes. 4.000 metros de acuerdo al ancho y largo de la calle, pues representan alrededor de 20 cuadras a 15 cuadras por ejido. Bueno, anteriormente se pavimentaban dos cuadritas, tres cuadritas por ejido y realmente eso no significaba un gran avance. Calcule que serían como 180 millones y estoy metiendo 40 por año, entonces creo yo que sí podemos salir con la meta y de poder lograr esto. Estos ejidos algunos tienen hasta 70 años y bueno, todo mundo soñó convivir como en la parte urbana de Torreón. Para RCG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.